Hola gente guapa, bienvenidos una semana más al canal de medicina estética y cirugía. Yo soy David Martínez. Yo soy Laura Simón. El extracto de sopa almeto es un producto natural obtenido de una planta también llamada serenoa repens. Sopa almeto se ha demostrado eficaz para mejorar la densidad capilar y para reducir la caída del cabello. Aunque sopa almeto se utiliza en Centroamérica y Norteamérica desde antes de llegar Colón a este continente, la información de la que disponemos es todavía muy escasa. Mucha gente, incluso médicos o farmacéuticos, desconocen de su existencia y sus posibles efectos beneficiosos. Pero nosotros hoy te los vamos a traer aquí. Si te interesa saber más sobre el tratamiento con sopa almeto para la caída del cabello, los posibles efectos secundarios, dónde conseguirlo, las dosis recomendadas, la posibilidad de sustituir o combinarse con finasterida y muchas otras cosas, quédate con nosotros hasta el final del vídeo. Comenzamos. Comenzamos. Hoy nos hemos venido con nuestro sofá a Florida, porque es justamente de aquí, del norte de México y del sureste de los Estados Unidos, de donde es originaria la planta sopa almeto o serenoa repens. Sopa almeto es una pequeña palmera que tiene sus tallos espinosos y con dientes, como si fuera una sierra. De ahí su nombre en inglés, so. El extracto de sopa almeto se obtiene por diferentes mecanismos de sus frutos, que son unas vallas oscuras y se recolectan normalmente entre agosto y septiembre. Ya los indios seminolas y los mayas lo utilizaban por sus múltiples propiedades, como espectorantes, para dar mayor vigor sexual o para problemas de la próstata. Pero hoy nos vamos a centrar solamente en sus propiedades para la caída del cabello. Mucha gente lo está utilizando ya para la caída del cabello, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es la de siempre. ¿Es realmente eficaz? ¿Funciona? Pues es muy buena pregunta. La verdad es que todos los estudios realizados hasta la fecha confirman que sopa almeto es eficaz para aumentar el grosor del pelo y reducir la caída del cabello. Por tanto, nos encontramos ante un producto natural que científicamente ha demostrado que puede mejorar nuestro cabello. Entonces, la duda lógica que te puede surgir es si puede utilizarse en lugar de finasterida o de dutasterida. Pues la pregunta, que es muy pertinente, la vamos a analizar y vamos a darle una respuesta muy clara. Cuando se ha comparado sopa almeto con finasteride, se ha visto que ambos son eficaces para mejorar la caída del cabello en alopecia androgenética. Sin embargo, la eficacia de finasteride es de más o menos un 65% y la de sopa almeto es de un 40% aproximadamente. Es decir, podríamos simplificarlo diciendo que sopa almeto es eficaz, pero tiene menos potencia que finasteride. Además, sopa almeto sería más eficaz en la alopecia de la coronilla, mientras que finasteride sería eficaz tanto en la coronilla como en las entradas. Por lo tanto, sopa almeto no sustituye a finasteride o a dutasteride en cuanto a eficacia, sino que se postula más bien como una alternativa en personas que no toleran bien estos medicamentos, que no quieren tomar tanto fármaco o que quieren descansar de ellos durante una temporada. Es decir, sería una alternativa que no va a ser tan eficaz como el finasteride, pero que es mucho más natural. Por otra parte, otra situación que se nos plantea es si la combinación de sopa almeto y finasteride es adecuada. Por ejemplo, tomar ahora un sopa almeto, mañana finasteride, al otro día sopa almeto, al otro día finasteride. Esta forma estaría reduciendo a la mitad de la dosis de finasteride y esto nos planteamos si sería una locura o si sería igual de eficaz. Pues para responder a esta cuestión tenemos que volver a hablar de los mecanismos de acción de los antiandrógenos. Si quieres saber más información sobre estos mecanismos de acción, te recomendamos este vídeo aquí. Si recuerdas, finasteride actúa inhibiendo la 5-alfa reductasa tipo 2, mientras que dutasteride inhibe tanto la tipo 1 como la tipo 2. Pues bien, sopa almeto inhibiría también la tipo 1 y la tipo 2. Por tanto, al menos en teoría no sería descabellado la combinación de sopa almeto con finasteride. Inhibiríamos la tipo 2 con la finasterida y la tipo 1 con el sopa almeto y podrían obtenerse resultados similares a los de dutasteride. Pero ojo, aunque parece lógico pensar que es una buena combinación, no hay estudios científicos al respecto y no se puede afirmar que así lo sea. Si quieres ver una buena revisión bibliográfica de la evidencia científica actual, te recomendamos que veas un canal de YouTube que se llama Future Vegan. Él no es médico, pero hace muy buenas revisiones de la literatura y de la evidencia científica y lo explica todo de una manera muy clara. De acuerdo, ya sabemos que sopa almeto es eficaz, que es menos potente que finasteride, pero que sí podría combinarse con él para aumentar la eficacia y reducir las dosis de finasteride. Entonces, la siguiente pregunta que nos surgiría es ¿dónde puedo conseguir el sopa almeto? Pues actualmente, sopa almeto está considerado como un complemento alimenticio, no como un medicamento, con lo cual no hace falta una receta médica para conseguirlo. Por tanto, se puede comprar en herboristerías, en farmacias, en parafarmacias, en tiendas de nutrición, etc. Y también lo puedes comprar, como casi todo, por internet. No hace falta que te digamos que mucho cuidado con lo que compras por internet, porque hay mucha picaresca y muchos timos que te venden pastillas que no tienen los componentes que prometen. Existen ya varias marcas que lo venden. Unas veces se vende como un extracto puro y solamente tiene el sopa almeto y otras veces se vende junto con otras sustancias que también mejoran la calidad del pelo, como puedan ser vitaminas, extracto de té verde, pimienta, etc. No obstante, el hecho de no ser un medicamento o no considerarse como un medicamento no significa que no pueda tener efectos secundarios, por lo que habrá que controlar muy bien la dosis. Al ser un componente natural, es más difícil controlar la cantidad que estamos tomando. Cuando tomas finasteride o dutasteride, por ejemplo, sabes que está muy controlado y que la dosis que te estás tomando es exactamente la que toca. En el caso de los productos naturales, este control no es tan estricto, por lo que es muy importante que te asegures que el producto tenga lo que se llama extracto estandarizado. Esto te garantiza que cada pastilla tenga exactamente la misma cantidad de producto. Entre los efectos secundarios de sopalmeto tenemos intolerancia gastrointestinal con dolor de tripa o diarrea. También puede producir dolores de cabeza, náuseas, mareos. No obstante, suelen ser efectos secundarios leves y desaparecerán tras la suspensión del tratamiento. También es verdad que no todos los laboratorios lo fabrican igual, por lo que es posible que un sopalmeto de una marca te vaya mal y el de otra marca te vaya mejor. Es cuestión de probar lo que se adapte mejor a ti y ajustar bien la dosis. ¿Y cuál es la dosis recomendada? Pues según los últimos estudios, así como en las indicaciones de la mayoría de los fabricantes, la dosis recomendada de sopalmeto es de 320 miligramos al día a tomar en dos tomas de 160 para hombres y más o menos la mitad para mujeres. En resumen, sopalmeto es un extracto natural que se ha demostrado eficaz para mejorar la alopecia androgenética, tanto en hombres como en mujeres. Es menos eficaz que finasteride o dutasteride, aunque es más natural. La combinación de sopalmeto con finasteride podría ser eficaz. Aunque no se considera un medicamento, también puede tener efectos secundarios, aunque son de carácter leve. La dosis recomendada actualmente sería de 320 miligramos al día, idealmente en dos tomas de 160 miligramos cada una en hombres y más o menos la mitad en mujeres. Y hasta aquí lo que queríamos contarte hoy sobre el sopalmeto. No te pierdas el próximo vídeo en el que hablaremos del PRP capilar. ¡Qué chulo! ¡Chulísimo! ¡Hasta el próximo programa, gente guapa! ¡Hasta el próximo programa, gente guapa!